¡Hola! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, pues bueno, pues una teoría. Cuidado, Nakamas, se aproximan Rorono a porros. Y además es una teoría bastante triplaza, eh, todo se ha dicho. Porque para algunas cosas sí que hay argumentos, pero para otras... para otras no hay absolutamente nada, aviso ya, eh. Pero aún así creo que puede encajar bastante en el rollito de One Piece, revelaría nuevas cosas, nuevos sucesos que tenemos escondidos en el mundo de One Piece, pero que Oda nos habría dado a entender durante toda la serie de manera muy suave y muy sutil. Y hoy viene aquí Tito Quinto para desentrañar absolutamente todo esto y traeros con vosotros el mayor porrazo de momento de lo que llevamos de año. Y os voy a hacer una cosa, al principio quería traeros una teoría sobre Elbaf, sobre cómo puede tirar un poco todo este arco en el que estamos entrando ahora, pero he decidido esperar un poquito, por lo menos una semanita, porque me he comprado el libro, uno de los libros en principio más famosos, para... sobre mitología nórdica y demás, de Nel Gaiman, escrito por el mismísimo Gaimón, ojo a eso. Y bueno, pues quiero echarle un ojo, porque debe ser un libro que lo explica todo bastante bien. He empezado a leerlo todavía, no he entrado en materia fuerte, pero bueno, ya hemos empezado ahí a arrancar la lectura. Y quiero leérmelo y estudiar un poco para ser un poquito más culto sobre mitología nórdica, y una vez ya sabiendo más cositas, pues arrancaremos con una teoría basada en la mitología pura. Con lo que primero hoy toca Nakamas, In-Sama y la familia Nerona. Como siempre, antes de empezar, me encantaría pediros, por favor, que vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de suscripción para ayudar a Tito Quinto a seguir creciendo hasta lo más alto de la estratosfera. Con llegar a 200.000 Nakamas me conformo, estamos a punto de los 190.000, venga Nakama, por favor, hombre. Y dicho esto, no vamos a enrollarnos más, porque vamos con el material de la teoría, In-Sama. Y para empezar con In-Sama, vamos a tirar a las bases, vamos a tirar a lo genérico. ¿Qué es lo genérico en In-Sama? Pues su familia, la familia Nerona. Y esto es un problema, porque realmente no conocemos prácticamente nada de esta familia, lo único que sabemos es que Ivankov nos explicó que hace 800 años parece ser que era uno de los 20 reinos fundadores del gobierno mundial. Y que de hecho, In-Nerona era concretamente el rey de este reino. Y bueno, todo apunta a que ese In-Nerona que conocemos actualmente es el de hace 800 años. Y yo quiero apostar por una cosa un poco turbia, ¿vale? Y que ya empezamos, pues bueno, con cero argumentos. Esto es intuición, triplazo puro y que es una historia que puede molaros. Y es que para mí, Nakamas, la familia Nerona era una familia bastante especial. Era una familia que practicaba hechicería, magia negra, magia oscura. Y que de hecho, esto fue una de las claves para poder ser capaz de imponerse sobre lo que a día de hoy conocemos como esa batalla en el siglo vacío contra Joy Boy y compañía. Y que fue capaz de hacer que ganaran esa batalla y se sobrepusieran durante por lo menos 800 años al frente del mundo. No voy a entrar concretamente en la hechicería, en qué es lo que hacían, en si era muy protagonista o no era tanto. Y ni tan siquiera en la familia Nerona porque, aunque sea un poco triplazo esta teoría, realmente a mí me gusta intentar tener unas bases. Con lo que las partes en las que menos bases vaya a tener, voy a intentar suprimirlas un poco. Con lo que familia Nerona, familia de hechiceros, en especial Im. Pero vamos a desarrollar la parte de la hechicería, Nakamas. La magia negra y la hechicería en One Piece. Las cartas capaces de cambiar el destino o predecir este de Basil Hawkins. La bola de cristal con los poderes predictores de Madame Charly. Los rituales oscuros de invocación de la tribu de la islam Nakamura, donde casualmente apareció Brook. O que en Wano desconozcan las Akuma no Mi, pero llamen a estos poderes hechicería y crean fervientemente en ella. Todo apunta, Nakamas, a que, de alguna manera, más allá de las Akuma no Mi, existe algún tipo de poder o algún tipo de rituales, los cuales son capaces de emular lo que nosotros conoceríamos desde nuestra cultura como magia negra o brujería, si queréis llamarlo de esa forma. Sin embargo, no es algo tan común y tan habitual como son las Akuma no Mi o el propio Haki, los cuales serían los encargados de, históricamente, haber opacado a este tipo de magia. Pero, por ejemplo, y volviendo al ejemplo de Basil Hawkins, que yo creo que es el más claro de todos, él tiene la Wara Wara no Mi, la Akuma no Mi de la paja, y él puede crear, pues yo qué sé, pues su espada puede crear que sea de paja o puede crear un muñeco gigante de paja, correcto, pero toda la movida de las cartas, de predecir que hay un 1% de probabilidades de sobrevivir, de que esta carta intercambia el destino y va a hacer que este personaje vaya a tener una desgracia, todo eso no es de su Akuma no Mi, eso es magia. De hecho, yo sí que creo que las Akuma no Mi son ciencia en su gran medida y el Haki, pues también, ya que es algo así como los instintos puros del cuerpo llevados a su máximo esplendor. Pero, ¿quién te dice que esto no fuera creado, que las Akuma no Mi no fueron creadas por el Reino Antiguo? Un poco para combatir esa hechicería, para intentar tener un poco como un counter o basándose en esta hechicería para tener la idea de crear las Akuma no Mi. Es una idea muy vaga que Oda todavía no ha explotado mucho, pero que desde luego ya nos lo ha metido en un mundo como es en el que en principio los únicos superpoderes son las Akuma no Mi y los Hakis. Y sin embargo, eso, ¿no? Vemos como hay algunos personajes un poco sospechosos. Con lo que creo que la hechicería quedó enterradísima hace 800 años, pero que a día de hoy todavía queda alguna cosa. Y una de ellas, y la más importante, es Imsama como mago, como hechicero, como brujo. Y aquí vamos a uno de los puntos que yo considero más interesantes de la teoría y es Imsama, el Gorosei y los pactos de sangre. Ya me habréis escuchado comentar en diferentes vídeos y directos que para mí el Gorosei no tiene Akuma no Mi y de hecho es bastante sospechoso que todos sean en principio eternamente jóvenes o inmortales. Y todo esto podíamos atribuirlo simplemente a una operación de la eterna juventud que en algún momento un usuario de la OPE no Mi hubiera realizado sobre cada uno de los del Gorosei. Sin embargo, hace escasos capítulos vimos como de repente Saturn murió literalmente porque desde la lejanía, desde el propio Marei Joa, Ims decidió que así tenía que ser, que Saturnino pues no cumplió su misión, era un incompetente y a raíz de eso quedó hecho cenizas. Y esto me hizo pensar en que evidentemente existe una gran vinculación de alguna manera entre Imsama y el Gorosei. Pero una vinculación que no puede ser únicamente mediante una Akuma no Mi. Y de aquí, de este punto, es de donde viene toda la teoría y todo lo que he comentado antes y lo que comentaré después. Los pactos de sangre que Im, por su hechicería o por su magia negra, es capaz de realizar. Un pacto de sangre donde el Gorosei jura eterna lealtad a Imsama, una lealtad la cual no puede verse corrompida ni traicionada en ningún momento porque si no, el castigo será la propia vida de la persona que ha jurado esa lealtad. En este caso, como pasó con Saturn. A cambio de jurar esta eterna lealtad, la parte positiva que obtiene cada miembro del Gorosei es, por un lado, el que se frena el envejecimiento y automáticamente pasas a ser inmortal en los dos sentidos. Por un lado, eternamente joven, aunque son bastante viejetes, y por otro lado, literalmente ser inmortal o por lo menos tener una capacidad de regeneración nunca vista porque ya hemos visto que no solamente Saturnino, sino todos los miembros del Gorosei, aunque sean reventadísimos, súper rápidamente se recuperan y se regeneran. Entonces esto puede ser debido a que o son inmortales o que tienen una regeneración jamás vista. Sea cual fuere, más o menos, el objetivo es ese, ¿no? Inmortal, tanto en tiempo como en salud. Y el mejor ejemplo para esto lo tenemos con Figarland Garling, el que va a ser el nuevo Gorosei. Garling no es eterno porque le hemos visto joven hace 40 años en el incidente de God Valley y hemos visto cómo en estos 40 años ha envejecido de una manera bastante natural. Sin embargo, Saturnino le hemos visto hace 200 años hablando con los científicos sobre el robot que atacó a Mare y Joa y estaba exactamente igual. Esto confirma que Saturn tenía algo que lo hacía ya no eterno de edad, sino también inmortal, como he comentado. Y lo interesante de todo esto es que actualmente tenemos a uno del Gorosei el cual todavía no tiene este pacto de sangre realizado, que sepamos. Como es Figarland Garling, Yoda tiene la oportunidad de mostrarnos ahora mismo esta clase de hechicería y de brujería que Im es capaz de hacer con un pacto de sangre. Y podríamos ver literalmente una especie de ritual bastante turbio, bastante asemejándose a lo satánico, en el que Figarland Garling jure la eterna lealtad delante de los cuatro restantes miembros del Gorosei a Im-sama y como de esta manera, pues por un lado se detenga su envejecimiento, por otro lado obtenga unos poderes similares a los yokai que tienen los otros cuatro miembros del Gorosei y por último, pues entiendo que unas palabras o un lo que sea súper épicos y súper tochos tanto de Im a Garling como viceversa. Hasta el momento nunca ha sido especialmente creyente en todo esto de la magia oscura o magia negra dentro de One Piece y de hecho a día de hoy creo que no va a tener muchísimo protagonismo más allá del propio Im Nerona. Pero sí que creo que puede ser algo que pasó hace muchísimo tiempo que ha ido quedando enterrado, por un lado por Interés y por otro lado por Rasakuma no Mi y los Hakis. Y por último, que no sé hasta qué punto tiene que ver o no con todo esto, pero sí que quiero hacer otra apuesta que va relacionada con Im, pero no necesariamente con el tema de la magia negra. Y es que Im sabemos también que lleva desde el siglo vacío desde, vamos, desde 800 años mínimo con vida. Podríamos volver a atribuirlo a lo mismo, ¿no? Magia negra, hechicería y conseguir el cuerpo, pues, eterno, digamos. Sin embargo, aquí sí que creo que puede tirar por el tema de la Ope Ope No Mi. Se nos explicó en su momento que la Ope Ope No Mi tiene un megapoder extra, el cual es conceder la juventud eterna a alguien para frenar su envejecimiento y que sea eternamente joven a cambio de la vida del usuario. Y si se nos ha presentado este poder, evidentemente es porque alguien o lo ha usado o lo usará. Dudo mucho que alguien lo use, sin embargo, que lo usaran en su momento me lo creo y todo encaja con Im. ¿Por qué? Aparte de porque viene desde el siglo vacío, porque quien nos explicó todo esto es Doflamingo. Y Doflamingo, que es el que estaba interesado en la Ope Ope No Mi por esta misma razón, recordemos que descubrió toda la mierda que esconde Mare y Joa y por eso, a pesar de ya no ser tenrubito, lo tratan como tal. Ahora, ser eternamente joven no implica que no puedas caer enfermo, que te corten la cabeza y palmes o lo que sea. Porque no te hace inmortal como Algorosei, sino que te hace eternamente joven y ya, tu edad se frena. Entonces, yo creo que hubo algo en Im el cual le hizo enfermar. No te voy a decir si concretamente hace 800 años ya le pasó, si le pasó hace 500, 400 o 200. Pero en algún momento la biología, la naturaleza hizo lo suyo y enfermó el cuerpo de Im. Haciendo de esta manera que Im, por mucho que no envejeciera en edad, sí que estaba pudriéndose su cuerpo. Lo que podría ser el tesoro nacional de Mare y Joa, el cuerpo de Im, se estaba pudriendo. Como dijo Doflamingo, que el tesoro nacional de Mare y Joa se iba pudriendo y cada vez quedaba menos tiempo. Pues en lo personal, creo que Im lo que hizo con esto fue cambiar de cuerpo y dejar su cuerpo congelado en la sala esta helada donde está el Mugiwara ahí, que es como una especie de congelador gigante. Ahí Im Samad dejaría su cuerpo para frenar, para criogenizar y detener de esta manera la enfermedad, el avance de la enfermedad de su cuerpo. Y ahí mantendría el cuerpo real de Im, el tesoro nacional de Mare y Joa, insisto. Mientras que Im estaría en otro cuerpo. Pero claro, el cuerpo eternamente joven es el de la enfermedad, no el que tendría ahora. Por esto mismo piensa Nakamas que Im, a modo de castigo, de creerse superior a cualquiera o lo que sea, cualquier movida, decidió que el cuerpo que tendría que ir heredando es el de los Nefertari. Y esto explicaría por qué las dos mujeres Nefertari que conocemos, a excepción de Bibi, que todavía está viva, no se comentó en ningún momento que murieran. Y estas son Nefertari Lili, de hace 800 años, y la madre de Bibi, Nefertari Titi. Son dos Nefertari las cuales en ningún momento se dijeron que murieron, sino ambas desaparecieron y no se sabía absolutamente ningún rastro de ellas. Entonces, puede ser que por alguna razón la cual Oda todavía tendría pendientes de explicarnos, ya sea, ya te digo, porque se cree mejor que los Nefertari y decide que sean esos los cuerpos, o por alguna explicación biológica, algo de los Di. Cualquier movida rara tiene que ser por análisis de los Nefertari. Por esta razón, tanto Lili como Titi desaparecieron, y por esa misma razón también Im actualmente quiere a Nefertari Bibi, que dijo que es la luz que tiene que ser apagada. Y evidentemente decidido por Im, ya que tenía el cartel de recompensa en su mano, habiendo descartado a Shirahoshi, a Kurohige, a Luffy y a unos cuantos. Por eso mismo creo que los Nefertari, las mujeres Nefertari en concreto, tienen algún tipo de relación con Im y con su cuerpo. Y por eso también se explicaría por qué Im habla a sí mismo y sobre sí mismo y el Goroshi se dirige a Im como un hombre. Sin embargo, vemos que tiene ciertas facciones y ciertas partes del cuerpo más afeminadas, unos dedos más afilados, o incluso una voz presentada en el anime, que es un poco como neutra, pero te dan un poco más afemenino, porque su voz efectivamente sería femenina, porque actualmente estaría en el cuerpo de Nefertari Titi. ¿Qué es lo que pasa? Nefertari Titi tiene más o menos una edad, tendría una edad aproximada a la de Cobra, es decir, ya está mayor. Y por esto mismo ya estaría buscando un reemplazo de cuerpo en la siguiente Nefertari mujer, que sería efectivamente Nefertari Vivi. Y con esto, Nakamas, pues cerraríamos esta teoría sobre Im-sama, sobre la hechicería, magia oscura, cambios de cuerpos, cual Orochimaru de Naruto. Sé que es una teoría complicada, en el sentido de difícil de creer, porque en One Piece nunca nos hemos topado directamente con la magia oscura, con la hechicería, con brujería... Nunca nos hemos encontrado con este tipo de cosas de manera tan bruta, sino de manera muy sutil, y entonces, evidentemente, es muy difícil conseguir cambiar un poco la mentalidad de los Nakamas y de la gente hacia nuevos frentes dentro de este mundo que parece que creemos conocerlo muy bien, pero que seguramente no conozcamos nada. Y yo estoy aquí, pues, para ofreceros estas nuevas posibilidades, estos triples, y los cuales, pues bueno, pues me encantaría que con total sinceridad, pero por favor, con educación, vayáis a los comentarios y pongáis qué os parece esta teoría, este concepto, digamos, de magia negra, de hechicería, puede existir en One Piece, puede ser por eso que Im lleva viviendo tanto tiempo y no por la OPE OPE no Mi, muchísimas cosas que me encantaría que en los comentarios Nakamas mencionéis. Y hasta aquí llegaría, Nakamasuelis, esta teoría de One Piece, la cual, insisto, espero que hayáis disfrutado muchísimo, que por lo menos, aunque no os convenza, que la hayáis disfrutado un poco a modo de historia y de teoría, pues, para disfrutarla y ya. Y lo he dicho, si habéis disfrutado Nakamas, me encantaría pediros esa humilde y gratuita suscripción para ayudar a Tito Quinto a los 190.000 Nakamas que están ya a la vuelta de la esquina. Muchas gracias por todo, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!